Ella es la que me quedé bebiendo Por ella es que yo paso borracho Ay, tanto que yo la estaba queriendo Y esa mujer me puso los cachos Ay, tanto que yo la estaba queriendo Y esa mujer me puso los cachos Con mi mejor amigo me engaño Y eso es lo que me duele en la vida Con mi mejor amigo me engaño Y eso es lo que me duele en la vida Ay, ya no vuelvo a creer en el amor Porque siempre me deja una herida Ay, ya no vuelvo a creer en el amor Porque siempre me deja una herida Pueda ser Y lo que ella hizo conmigo Ay, como no me la pague Porque yo soy un buen hijo Y también soy un buen padre Tanto que yo la estaba adorando Y esa mujer me puso los cachos Ay, tanto que yo la estaba queriendo Y esa mujer me la estaba queriendo Henry y la India Siempre cogiditos de la mano Compadre Jorge Rodríguez Y la India Marcel Que tierno amor Ahora viene que yo la perdone Dice que se encuentra arrepentida Ahora viene que yo la perdone Dice que se encuentra arrepentida Ay, cuando la mujer engaña al hombre Es porque se encuentra decidida Que baila, hombre Ay, cuando la mujer engaña al hombre Es porque se encuentra decidida Pueda ser Que lo que ella hizo conmigo Ay, como no me la pague Porque yo soy un buen hijo Y también soy un buen padre Ay, tanto que yo la estaba queriendo Y esa mujer me la estaba haciendo Tanto que yo la estaba adorando Y esa mujer me puso los cachos María, Epigenia y Ulme Mi familia Fue mi familia Te lo que ella hizo conmigo Y esa mujer me la estabaology Y ella hizo conmigo Y ella lo que ella hizo conmigo Y ella hizo conmigo